Yo soy Pat el cartero y mi gato se llama Jess Hago el reparto todas las mañanas, cargo el correo y me voy Yo soy Pat el cartero y mi gato se llama Jess Todos se levantan, todo el mundo canta, yo me siento el hombre más feliz Todo el mundo sabe ver mi furgoneta, todos me saludan al verme pasar Y si me paro frente a tu casa puede que tenga cartas para ti Yo soy Pat el cartero y mi gato se llama Jess Todos se levantan, todo el mundo canta, yo me siento el hombre más feliz Yo me siento el hombre más feliz Yo me siento el hombre más feliz Hola Pat, ¿es una señal para el maratón infantil? Así es señora Gobbins, las estoy colgando por todo el pueblo para indicarles el camino ¿Qué le parece? Me parece maravilloso Pat Y aquí está el misterioso premio ¡Oh! ¿Y qué es? Ese es el misterio Muy bien, vamos Jess, tenemos que colgar el resto de señales Adiós señora Gobbins Adiós Pat ¡Oh! ¡Bill! ¡Mira! ¡He ganado un concurso! Participé en el de crucegramas de Pencaster y he ganado dinero ¡Guau! ¡Genial mamá! ¡Oh! ¡Estoy muy contenta! Llamaré a Sara para decírselo Son las siete y media Puede que sea un poco temprano Es más tarde mamá Ya son más de las nueve ¡Oh! ¡Tienes razón Bill! El reloj se ha parado ¡Oh! Cariño, ¿podrías llevárselo a Ted Glenn para que lo repare? De acuerdo ¡Ten cuidado! ¡Oh! 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 Vaya, 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 vaya Buenos días, Ted ¿Va todo bien? Oh, buenos días, Pat ¿Qué estás construyendo? Es la barbacoa super especial express Ted Glenn Al menos lo será en cuanto instale esta tubería Quizá necesites esto ¡Mi nueva tubería! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Allá está! ¿Me das las salchichas, Pat? Aquí están, Ted Bien ¡Oh! Es un poco ruidosa, Ted No importa Lo que cuenta es cómo cocine ¡Tachán! Súper salchichas Súper rápidas Creo que necesita algunos ajustes, Ted Tienes razón, Pat ¿Sabes qué? Déjame colgar el resto de señales Y volveré a ayudarte Gracias, Pat Hasta luego, Ted ¡Oh! ¡No! ¡El reloj de mamá! ¿Qué voy a hacer? Espero que Ted pueda arreglarlo. Lo siento, Bill. No creo que pueda arreglarlo. No te preocupes. Siempre puedes conseguir otro. Gracias, Ted. ¿Y de dónde voy a sacar uno? Solo tengo mi paga y ya me la he gastado. Estás haciendo un gran trabajo, Pat. Gracias, Arthur. Este es el último. Ya estamos listos para la carrera. Y yo estaré de servicio para asegurarme de que todo sale bien. Hola, Jess. Oye, Pat. Tengo curiosidad sobre el premio sorpresa. ¡Ah! ¡El premio sorpresa! ¡Ah, sí! ¿De qué se trata? Vamos, Pat. Puedes confiar en mí. ¡Ah! Yo no lo sé, Arthur. Tendremos que esperar un poco. Un premio sorpresa, Jess. ¿Qué crees que será? Apuesto a que es dinero. Como el que ha ganado mamá en el diario. ¡Eh! ¡Eso es, Jess! Si gano la maratón infantil, podré usar el dinero para comprarle un reloj nuevo a mamá. Será mejor que me vaya. Le he prometido a Ted ayudarle con su barbacoa. Adiós, Arthur. Adiós, Pat. Muy bien. Acercaos todos, por favor. Eh... Acercaos todos. Recordad que debéis seguir las flechas por todo el pueblo. ¡Hasta la meta! No queremos que ninguno de vosotros se pierda, ¿eh? ¡Eso es! Si cambio las señales de sitio, todos irán por el camino incorrecto. Y yo ganaré. Bien, Ted. Creo que he dado con el problema. Gracias, Pat. ¡Oh! 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 No, Pat. Tiene que ser otra cosa. Lo siento, Ted. ¡Oh, cielos! ¡Es muy tarde! He de dar la salida de la maratón. Luego te veo. ¡Hasta luego! ¡Eso es una larga historia, señora Coggins. Me alegro de que estés aquí, Pat. Ahora podemos dar la salida. Muy bien. Atención. Eh... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Date prisa, Bill! ¡O no ganarás! ¡Vamos todos rápido! ¡Por aquí! ¿Qué hacemos ahora? ¿Pero cuál es el camino? Debería haber una señal indicándonos por dónde ir. Es por aquí. ¡Vamos, Lucy! ¡Hasta luego! Eh... Yo creo que es por aquí. ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Por fin el primer corredor! ¡Muy bien, Bill! ¡Gracias, oficial Selby! ¡Vaya, pues sí que les lleva ventaja! ¡Oh, no! Creo que nos hemos equivocado. No lo creo. Tiene que haber una señal en alguna parte. ¿Qué ruido es ese? ¡Oh, sigue sin funcionar! Me pregunto qué será. Averigüémoslo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh, Bill! ¡Has ganado! ¡Estoy tan orgullosa! Eh... Gracias, mamá. Muy bien, Bill. Pero, ¿dónde están los demás? ¡Estamos aquí! ¿Julian? Nos hemos perdido. No encontrábamos las señales en ningún lado. ¿Las señales? Pues no lo entiendo. ¿Ocurre algo, Pat? Ah... Los chicos se han perdido, Arthur. Pero ya han llegado todos. Un momento, Pat. ¿Dónde están Lucy y Sara? Se fueron en otra dirección, en uno de los cruces. Y... Y... Y no las hemos vuelto a ver. ¡Oh, cielos! Espero que no se hayan perdido. ¡Oh, no! Ha sido por mi culpa, Jess. Vayamos en su busca. De acuerdo. Vamos a formar equipos. Rastrearemos todo el pueblo desde aquí hasta el Molino de Ted. Vamos, Jess. Tú ven conmigo. Pat, espera. ¿Qué ocurre, Bill? Sara y Lucy se han perdido por mi culpa. ¿Por tu culpa? ¿Por qué? Ah... Pues... Es que he cambiado el sentido de las señales para que se equivocaran de camino. Y así ganar yo. ¡Oh, Bill! No me lo puedo creer. Lo sé. Lo siento. He roto el reloj de mamá. Y si ganaba la carrera, con el dinero del premio le compraría uno nuevo. Ya veo. Está bien que quisieras arreglar el reloj de mamá, pero no deberías hacer trampas. Deberías decírselo a tu madre. No se enfadará si eres sincero. Lo sé. Lo siento, Pat. Está bien, Bill. Ven conmigo. Lo más importante ahora es encontrar a Sara y a Lucy. ¡Lucy! ¡Sara! ¡Lucy! ¡Sara! ¡Lucy! ¡Sara! ¡Lucy! ¡Sara! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Oh! ¡Sara! ¡Lucy! ¡Oh! ¡Déjame! ¿Qué te ocurre, Bill Thompson? Nada. Me alegro de que estáis bien. Eso es todo. Mirad. Todos están aquí. Lucy. ¡Sara! Gracias a Dios. ¿Pero qué les pasa a todos? Pensamos que os habíais perdido. ¿Perdido? ¿Por qué? Es una larga historia, Lucy. Ya que estáis todos aquí, podríamos probar mi nueva super barbacoa. Las chicas me han ayudado. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Mamá. Sara. Lucy. Sí. Debo contaros una cosa. ¡Oh! ¡Qué semana! ¡Está buenísimo! ¿Quieres más? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Estupendo! Siento mucho lo de tu reloj, mamá. Lo sé, cariño. Pero eres un buen chico por intentarlo. Y puedo usar el dinero que gané con el crucigrama para comprar uno nuevo, ¿eh? Esta hamburguesa está al punto de... ¿Cómo te las has apañado? Con las piezas del reloj de Bill he fabricado un temporizador. Es todo lo que necesitaba para que funcionara, ¿lo ves? Las chicas me han ayudado. Es increíble. Bueno, ¿cuándo vamos a abrir el premio misterioso? ¡Oh! Con todo este lío se me había olvidado. Pero, ¿quién va a ser quien lo abra? Creo que Jess ha decidido hacerlo por nosotros. ¡Qué guay! Una caja de botellas de limonada casera de la señora Goggins. Creo que todos son ganadores. Esto es justo lo que se necesita con las salchichas y las hamburguesas. ¡Sí! Es el cartero Pat. ¡Qué sorpresas me traerá! Será una carta. ¡Meow! Será un patiente. ¡Meow! Muchas cosas vales. ¡Meow! ¿Quién es su amigo Jess? Es el cartero Pat. ¡Qué sorpresas me traerá! ¡Meow!